Termómetros caldeados fuera y dentro. El alcalde insiste en que no era conocedor de las filtraciones del examen en el mes de octubre y dice lo va a demostrar y registrar ante notario. Ahora mismo cuando acabe esta rueda de prensa me reúne con mis servicios jurídicos para preparar dos querellas. Una, contra el ex marido que ha utilizado una información privada que me mandan a mí por un whatsapp. Y segundo, contra la responsable de Ciudadanos porque lo que ayer me llamó a mí eso lo tiene que demostrar judicialmente. Carmen Picazo lo acusaba de corrupto y hoy se reafirma en que el alcalde miente y expulsa del partido a los concejales que hoy arropaban a Emilio Saer. Ya hace tiempo que dejé de recibir instrucciones de Carmen Picazo y a las últimas además las desoí porque yo no reconozco en Carmen Picazo a una líder regional. O sea que nosotros estamos con el encargo que hace cuatro años recibimos que es gestionar la ciudad en un pacto con el Partido Socialista. El Partido Popular prepara ya el documento para reprobar al alcalde. Necesitan el apoyo de una cuarta parte del Pleno y ya lo tienen. Le permiten al alcalde mentir. Le permiten tener impunidad. Le permiten otorgar tratos de favor a sus familiares, a sus amigos y a sus compañeros de partido. El señor Casán en este momento tiene dos ofertas sobre su mesa. Una de Emilio Saez para trabajar en su empresa familiar. Otra del señor Page a través de una oferta que hizo pública el otro día manifestando su intención de fichar a cargos públicos de ciudadanos. El Partido Popular exige al alcalde una disculpa y le pide que se marche. Vicente Casán asume las competencias del concejal Arturo Gotor en infraestructuras y obras públicas, pero lo hace ya fuera de Ciudadanos.